Doctor Pedro Halle, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, decía fuera de cámara, les tocó con el presidente del IPS bailar con la más fea, ¿no? Tratar de explicar, hacer entender, socializar y comprender más que nada acerca de este proyecto que se pretende presentar al Congreso Nacional ya en marzo, aquí dentro de un mes nada más, para intentar modificar la carta orgánica, una carta orgánica que data del año 50, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto y gracias por la oportunidad de explicar algunas cosas y para disipar algunas confusiones que se están mediatizando mucho. Realmente lo que el presidente anunció en una entrevista bastante informal ahí la vez pasada fue que sí estamos en la intención de iniciar en marzo el estudio, el diseño, el debate, en busca de un consenso de los proyectos de leyes que necesita el Seguro Social para asegurar sostenibilidad en el largo plazo. El Instituto está cumpliendo en este 17 de febrero, cumple 75 años de existencia y está en un punto de inflexión en que es necesario mirar un poco atrás esa carta orgánica de 1950 a ver si todavía nos sirve para otros 73 años. Y en esa mirada retrospectiva y hacia adelante los actuarios nos vienen advirtiendo desde el año 2020 que estamos a tiempo de hacer algunos ajustes paramétricos en el modelo de pensiones y en el modelo estructural mismo del sistema. Te quiero interrumpir, dijiste el tema de la caja. ¿Esto tiene que ver para un beneficio al final del empleado o es para tratar de sostener la caja que está bastante complicado en cuanto a dinero? Ambas cosas. Aquí lo que se busca es dependiendo de cuál de los temas. Pero quiero volver a enfatizar lo siguiente. De ninguna manera el Instituto está planteando, ni se planteó ni se lanzó la idea de que de la noche a la mañana vamos a tener una nueva ley que diga 65 en vez de 60 o 70 en vez de 50. Nada de eso. Lo que se planteó y lo que se anunció es que se inician los debates con miras a un consenso, la difusión, con miras a un consenso entre todos para analizar entre todos, entre la sociedad en pleno, la necesidad de mirar un poco ese modelo que yo siempre hago la comparación. En un mundo en que el mundo se mueve a la velocidad de Ferrari y de Mercedes estamos moviéndonos con un escarabajito 1950. Ahora, lo que se inicia ahora es ese debate. La modernización de la Carta Orgánica del IPS es una necesidad por muchas razones que nos anunciaron ya los actuarios hace 20 años, háganlo ahora, ya pasaron 20 años y no hicimos nada. Y estamos a 20 años nomás ya del momento en que vamos a empezar a entrar en la zona gris de crisis desde el punto de vista financiero. Entonces, en seguridad social, los ajustes tenés que hacerlo con criterios generacionales. 20, 25 años antes, te decía, no se trata de cambiar las reglas de juego de los que ya están diciendo, ah, vos jugabas para 60 años, ahora te vas a jubilar con 65. No, los que ya estamos jugando con las reglas de juego de este partido, 60 años de edad, 25 años de aporte, nos jubilaremos con esas reglas de juego. Es muy importante eso porque hay mucho temor. Bueno, dicen, no, yo ahora mi expectativa es jubilarme a los 60. Lo que hay que entender, si se aplica esta ley va a ser en forma gradual, pero aquellos que ya están bajo el régimen actual se van a jubilar con ese régimen. Entonces, ¿esto entraría a regir para aquellos nuevos aportantes? Para los que se incorporen con posterioridad a la ley, con posterioridad a la vigencia de la ley, que se incorporen, se formalicen, para ellos ya corren las nuevas reglas de juego. No es retroactivo. No, 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 ninguna ley es retroactiva. A no ser que sea penal. Salvo que sea más favorable, salvo que sea más favorable al trabajador. Por ejemplo, si vos hoy te vas a jubilar, yo voy a tomar tus tres últimos años de aporte para jubilarte a los 60 años. Y digamos que eso te resulte un millón de guaranías, por decir, te jubilás con un millón. Reglas de juego, oye, pero ¿qué pasa si está vigente una reforma y dice, en lugar de tres años, tomemos diez años? Y ese tomar diez años resulta que tu jubilación sale a un millón doscientos. ¿Por qué te voy a perjudicar 200 mil? Yo voy a querer pagarte mejor. Entonces, a opción del asegurado, posiblemente la ley va a decir, va a decir otra cosa, debatir, salvo que la liquidación conforme a las nuevas normas sea más favorable al trabajador. O sea que es un punto muy interesante, muy importante, más que nada para tranquilizar a la gente que está muy preocupada. Edad promedio, como el mío, entre 40 y 50 años, que ya estamos bajo el régimen anterior de esta legislación de los 60 años. Sin problema, sin problema. Yo me jubilo. Ahora, ni bien entra a regir la nueva ley y aquellos que comienzan a aportar, recién ellos van a comenzar a ser regidos con esta nueva legislación que se pretende modificar. Con los nuevos parámetros que se pretenden instalar con la debida anticipación de una generación. ¿Por qué? Porque recién cuando la gente que empiece, después de esta iniciativa, que es una iniciativa todavía, todavía ni siquiera hay una ley escrita. Cuando después de esta iniciativa, entre en vigencia una ley y empiecen a aportar, 25 años después se aplicará aquello de los 65 o los años que se dispongan. ¿Qué establece concretamente esta nueva legislación? Aparte de los 60 años que actualmente dice la ley, sería a los 65. ¿Por qué modificar? Por el tema de la expectativa de vida. Y bueno, mira, en los hechos, si vos mirás la edad en que se jubilan los trabajadores de IPS, no es luego a los 60 años en general. Una pequeña minoría se jubila a los 60 años porque empezó a cotizar y reunió a los 25 años de aporte desde joven. O desde los 30, 35 años en que se formalizó. Pero gran parte de los jubilados se formalizan nomás luego a los 40, 45 años. En que parece que los muchachos ven venir el retiro y dicen, bueno, ya empezaba a cotizar para mi retiro. Entonces, acumulan los 25 años más allá de los 60 años, a los 65, a los 70 o más inclusive. Ocurre lo siguiente, que empezaste joven a cotizar 5 años, luego tuviste un espacio de tiempo de 5, luego traes 2 años y fuiste intermitentemente cotizando y reunís los 25 años de aporte, no a los 60, a los 70. Entonces, la edad de retiro de hecho luego ya está muy por encima de los 60 años. ¿A qué se debe? Y a la informalidad del mercado y posiblemente a la falta de control y posiblemente. O sea, estos son los puntos de un debate global, social que tenemos que hacer. Hoy, ¿qué porcentaje de los aportantes se jubilan a los 60 años y 25, 30 años de aporte? Yo estimo que un 30% se jubilan con 60 años. Un 70% excede lejos los 60 años. De hecho, ya hay luego jubilaciones con 65 años de edad, que es la que pide 15 años de aporte. Hay jubilaciones con 55 años, pero te piden 30 años de aporte. Y la que te pide 60 años de edad, te requiere 65 años de aporte. Hay diversas combinaciones. O sea, que no hay una edad de decir, no, 60. La edad de retiro depende de esas modalidades y depende de eso que te señalé. ¿Cuándo te formalizaste y empezaste a juntar tu antigüedad para llegar? Ahora, ese es un punto. El otro punto es cómo se calcula tu jubilación, que lo hemos hablado muchas veces. Hoy en día, te jubilás con el promedio aritmético de tus 36 últimos salarios. Sí. Los tres últimos años de salario. Tres años, sí. Menos el mes de retiro que no entra en el cálculo. Ese promedio aritmético... Esto se suma, ¿verdad? Se suma... Si hoy estamos en 2019, vemos tu salario a febrero, a enero del 2016, sumamos cada salario y dividimos entre 36. Te da un millón, por decir. Sí. Si tenés 25 años de aporte, es 100% de ese un millón. Y si tenés diferentes edades, entre 55 y 65 años, es otro porcentaje de ese un millón. Así se calcula. ¿Qué es lo que pasa con ese modelo? Que en el comportamiento típico, general del cotizante de IPS, que son trabajadores de esfuerzos físicos, son jornaleros, albañiles, conductores, gente que gana por hora o en relación a su capacidad laboral. El gran esfuerzo contributivo está en la meseta de la vida, entre los 30 años y los 52, 55 años. Ahí es cuando ganas más porque trabajas más, tenés horas extras, comisiones, viajar, un montón de cosas. Te casaste recién, tenés que trabajar al doble, aparecen los hijos, etc. O tenés dos, tres empleos. En la medida en que avanza la edad, disminuís tu capacidad laborativa y disminuyes tu ingreso económico. Ocurre con los, por ejemplo, los choferes que terminan siendo porteros del taller y muchos otros ejemplos similares. ¿Y qué pasa? Te jubilamos por el promedio de la colita de tu historia laboral cuando tu salario ya está en declinación. ¿Significa que subiendo los 10 años el promedio va a ser mucho más elevado en base a los 36 meses que actualmente se hace? Dependiendo de tu comportamiento salarial. Si yo tomo de 3 años y llevo a 10 años, primero pondero más tu esfuerzo contributivo. Es decir, si llevo a 15 o a 20 años, aún más tiempo se pondera tu esfuerzo contributivo. No, es lo contrario. Cuando es más joven se gana menos, uno va ascendiendo, creciendo y en la última franja laboral es donde uno llega a un ascenso y tiene un salario mucho más elevado. En general, ¿qué es lo que vemos? Hay 3 o 4 tipos de comportamiento salarial. Está el lineal que siempre luego gana salario mínimo. Ese es uno. Después está el errático que sube, baja porque cambia de trabajo, sube, baja, etc. O trabaja como jornal, después mensualero, un montón de variables. Y después está el que sí es el comportamiento ascendente lineal, que somos los funcionarios públicos, por ejemplo, empezamos ordenanza y vamos subiendo hasta llegar a un cargo. Cuando tomamos los 3 últimos años, perjudica al humilde, al que siempre se mantiene ahí peleando el salario mínimo, ganando un poco, bajando, porque tomamos la etapa declinatoria de su salario, la parte final. Pero si ponderamos su esfuerzo contributivo de cuando era joven, generalmente hay mejores salarios. El salario mínimo, digamos, hace 15 años, no era 2.182.000 hoy, era 200.000 uraníes, por decir. Viene a valores actualizados a hoy. No viene valiendo 200.000, viene indexado a 2.182.000, o a lo que ganaba él en ese momento. Entonces, esta extensión del periodo de referencia, aparte de favorecer a ese trabajador humilde que gana poco, también ayuda a disuadir una treta muy utilizada actualmente, que es la siguiente. Y es hasta perversa esto que te voy a explicar. Una persona entra a trabajar y para economizar el aporte, el trabajador mismo lo dice, poneme en el salario mínimo nomás, pero él gana 2, 3 salarios mínimos. O el patrón le dice, te voy a pagar tanto, pero te voy a hacer figurar con salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Durante 22 años, de 25, que son los que se requieren para la jubilación, él subdeclara. Porque solo necesita cotizar para ganar antigüedad. Y cuando se está acercando a los tres últimos años, donde sí se toma ese periodo de tiempo para calcular el promedio, pasa de salario mínimo a gerente. O haciendo una simulación en connivencia con el empleador o sincerando ese salario que se declaró tanto tiempo. Hablando de esas empresas y esa actitud perversa, de la cantidad de empresas legalmente constituidas, sea una hacienda, Z, ¿qué porcentaje no declara el IPS? ¿Hay muchas empresas que mantienen en negro sin cotizar en el IPS? Sí, la evasión es un mal endémico a nivel que no vamos a tapar el sol con un dedo. La evasión obrera, no más luego, está en el orden del 60%. 60%. De 10 trabajadores obligados a estar en IPS, trabajadores dependientes del sector formal, de 10 están 4. 4,3. Quiere decir que hay 5,76 que no tienen seguro social, no tienen salud, no tienen nada. ¿Por qué? ¿Y por qué IPS no puede ir detrás de estas empresas si tienen la posibilidad de intercambiar información con CET y Hacienda? Es lo que se está haciendo a través de un trabajo ahora articulado con Hacienda. Y también, por la otra vía, las famosas facilitaciones de pago a las empresas que empezaron a formalizarse, no pudieron sostener el ritmo, el costo financiero de la formalización, porque siempre cuesta. Y dejaron de cotizar y pusieron en negro a sus trabajadores. De 10 pusieron, 2 cotizan y 8 en negro. Entonces, y aparte tienen una mora importante. Entonces, lo que el instituto hace e hizo el consejo es implementar mecanismos de facilitación de pago con aporte mínimo, con exclusión de los recargos, etc. Para que la gente se formalice, el empleador se formalice. Si el empleador no se formaliza, no hay trabajador asegurado, porque el sistema funciona a través del empleador. Claro, pero también con este sistema, Pedro, uno dice, no, pero por qué voy a aportar a partir de los 20, si en realidad me voy a jubilar a los 60, voy a aportar recién a partir de los 80. Bueno, Isa, y ahí... Es verdad que está también esa... Aparte de todo lo que te mencioné, está... pero ese ya es un problema de diseño fallido del modelo en orígeno. Pero también es injusto a partir de los 20 aportar y al final tengo que esperar a los 60 para jubilarte. Y bueno, entonces, pensemos, ese es justamente el debate que quiere instalar el instituto. ¿Cuál es el modelo que se adecua a la realidad de hoy? Hoy tenemos gente que dicen, si necesito 25 años nomás para jubilarme, voy a empezar a los 35 nomás de edad a cotizar. Pues justo llego a los 60 con 25. Claro, pero voy en el otro, me uso como ejemplo rápido, yo comencé a aportar a los 20, son 46, ya tengo 26 años de aporte, y tengo 46 años, debería de ya por la cantidad de años jubilarme. Y vas a llegar a la edad de retiro, sea 60, o sea, lo que sea con un sobre exceso de años de aporte. Por eso, entonces también es injusto. Y no sé si llamarle injusto, no es tal vez... Entonces hay que buscar un punto de intermedio. Hay que buscar, ese es el debate que hay que plantearse. Ese justamente es el debate, ese mover a la gente a preguntarse, ¿está bien el modelo que tenemos? Es justo, en tu caso, o en la otra gente, es justo esto, necesitamos hacer ajustes. Los actuarios que nos dicen, hagan los ajustes ahora. Los actuarios son los expertos en la previsibilidad en el largo plazo. Y ellos nos dicen, hagan los ajustes ahora. Edad de retiro, tasa de aporte, tasa de sustitución, pero en muchos términos técnicos, que cuando el instituto o un técnico como yo, o el presidente, con un coraje social enorme, porque hay que tener para plantear un tema así, a la gente, porque automáticamente sos estigmatizado por la gente. Este quiere arruinarnos. No, lo que queremos es que el modelo siga en el tiempo. Entonces, es el debate que hay que hacer. No solamente estos puntos, otros muchos. Yo te doy ejemplos rápidos. En la ley que nos rige, en 1950, por ejemplo, la mujer no trabajaba. La mujer trabajadora no existe, esa figura. En la ley de 1950 que nos rige, el jubilado de IPS no tiene padres. Entonces, hoy sí la mujer trabaja y trabaja más que el hombre y te descuida. Hoy sí los jubilados tienen padre y madre vivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como tenemos una ley desfasada, permanentemente estamos haciendo ejercicios de regulación administrativa para adecuar la realidad a una ley anacrónica. Y eso está mal. Lo que tenemos que hacer es modernizar nuestras leyes. Eso es lo que falta. Con relación al tema de la caja, que realmente la proyección no es muy alentadora. ¿Qué pasa con todas esas empresas, BNF, transportistas, que hicieron la grande en la década de los 90? ¿A cuánto asciende el dinero que se le debe a IPS? ¿Qué se le estafó, se le robó, se le timó? Mira, haciendo un cálculo rápido, y hasta te diría, de mi parte, bastante irresponsable, pero que es un razonamiento lógico, te diría que si hoy el Seguro Social recauda 100 millones de dólares al mes, 100 millones de dólares al mes en aporte obrero patronal, del 40% de los que están formalizados sobre el mercado total. Quiere decir que hay un 60% que no está aportando, lo cual más o menos significa que si 100 entran, hay un 120 o 140 que no está entrando. ¿Por qué? Porque siguen en el mundo de la informalidad. Como ayer lo dijo el presidente Wiedermann de la Cámara de Anunciantes, dijo precisamente, eso es competencia de leal, porque tiene un costo totalmente deprimido y compite deslealmente con la gente que sí cumple con las leyes. Ese sí es un problema de fondo que también hay que debatir en una reforma de cómo ir sobre la informalidad con contundencia y con fuerza. No solamente con inspectores que vayan a mirar cuánto están inscritos, sino a través de conectividad de datos. Como dijiste muy bien, para el Ministerio de Industria, posiblemente hay 500 mil empresas en el país registradas. En IPS hay 62 mil patrones inscritos. Porque hay dos países parados. En el Ministerio de Hacienda, cuando se tributan los impuestos, se puede ver que la carga salarial es altísima. Pero si vos miras en IPS, no es tanta. Entonces, en el 50, ¿pero tal vez también que el Estado debe aportar, creo que un guaraní, o cuánto, por cada trabajador? No, el Estado tiene una deuda histórica, llamada así, que equivale al 1.5% del aporte patronal. ¿Y qué pasa con esa deuda? Bueno, el Estado nunca ha pagado esa deuda. Desde la creación del IPS, hoy es un acumulado de 250, 300 millones de dólares, que debe ser pagada, debe ser honrada, por alguna forma, de alguna forma. Y que el doctor Gubetit sí ha dado instrucciones, y se está trabajando en un proyecto de ley con los técnicos de Hacienda, para ver un mecanismo de pago. Eso debe honrarse, sí o sí, ahora bien. ¿Y hay que intimar la Hacienda? Y se intima mensualmente, se va la nota. Pero eso es formalismo administrativo. Realmente, lo que hay que trabajar es una solución de fondo, que permita al Estado, vía bono, o de alguna forma, honrar ese compromiso. Ahora bien, supongamos que el Estado pague el 100% de esa deuda. De acuerdo a los estudios actuariales, en la visión de largo plazo, eso extiende tres años nomás el horizonte actuarial del Seguro Social. O sea, no, es una cuestión vital, relevante. Lo vital y relevante están en hacer las reformas paramétricas hoy, con una anticipación de 25 años. Y finalmente, los... A ver, la incorporación de la patronal se va a establecer en esta nueva ley, porque ellos son aportantes, pero no son beneficiarios. Mira, la iniciativa del presidente Guvetilla es precisamente que, la pucha, uno de los grandes contribuyentes al Seguro Social, es precisamente el sector patronal. Y al final, es otra vez el que más pone y el que no tiene nada, porque no tiene salud, no se jubila, no tiene cobertura en riesgos laborales, nada. Entonces, la iniciativa del presidente Guvetilla es analizar, en este escenario de consensuar resultados, de consensuar posiciones, analizar la posibilidad de que los empleadores, personas físicas, y las personas jurídicas, sus representantes legales, directores, gerentes, también puedan cotizar, de manera que también construyan su historia laboral y puedan acceder a las prestaciones del IPS, de salud y de pensiones. No te olvides también que muchos empleadores, personas físicas, hoy alguna vez fueron trabajadores. También, claro. Entonces, hay que darle continuidad al esfuerzo contributivo. Muy interesante, Pedro. Doctor, éxitos, muchísimas gracias. Yo quiero rescatar, así rápidamente nada más, antes de cerrar, un par de cositas. Yo creo que lo más importante tiene que ver con este proyecto de ley, que es lo que se pretende, socializar con los sectores, representantes trabajadores, con los representantes de gremio patronal también, y aclarar que si se aprueba esta ley durante este año, o el proyecto que se va a presentar, va a regir para aquellas personas que comiencen a cotizar, ni bien se apruebe la legislación. Así es mejor. Aquellas personas que ya están bajo este régimen actual, que data del año 50, va a continuar y se va a jubilar con esta ley. Así es mejor. Eso es importante porque hay mucha confusión. Dicen, no, pero yo ahora, yo ya estoy a dos, tres años jubilarme, y con esta ley tengo que esperar siete años más. No. Entra la ley, es para aquellos que van a comenzar a cotizar, aquellos nuevos empleados que comienzan a cotizar IPS. El resto con el sistema anterior, con los tres años, 60 años y 25 años de aporte. 55, 30, etcétera, la diversa combinación. Ahora, si vos, en ese mismo razonamiento, hoy te jubilás, digamos que rija la ley nueva, hagamos una ficción jurídica, rija una ley nueva, y hoy te calculo tu jubilación con la ley anterior y te sale un millón. Y también te calculo con el nuevo sistema en que tomo diez años y no tres, y te sale un millón quinientos. ¿Cuál querés? La dos mil quinientos. Y bueno, entonces vas a tener la opción de decidir en ese momento si te aplico el cálculo anterior o el cálculo nuevo. Hasta eso va a estar previsto en este debate. Don Pedro, gracias. Un gusto. Buenas tardes, gracias, gracias.